Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Tenemos hoy una nueva batería, y no es una batería cualquiera, no. Viene de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Con ustedes, Battery Man. Así me llaman. Conclusiones Irresolutibles, con Miguel Noche. Bueno, pues hoy tenemos una nueva batería. Una batería que viene de la mano de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y he considerado que debía hablar de ella, porque es un hallazgo del cual están bastante orgullosos aquí el equipo de investigación de esta universidad. Y no solamente esto, es que detrás del equipo de la universidad hay varios organismos oficiales implicados en el tema, que la cosa es de peso. Bueno, pues en este caso tenemos nueva batería, pero que realmente la arquitectura de la batería convencional de litio no se ha tocado demasiado. Aquí lo que se está tocando y en lo que se está actuando es en el cátodo. Simplemente, se ha actuado en el cátodo, pero sabemos que puede ser muy importante. Si damos con un cátodo en buenas condiciones, pues estamos mejorando la batería y bastante. Bueno, recordemos que una batería básicamente es un electrolito de iones de litio en este caso, electrolito líquido, que luego no es líquido físicamente, realmente es un gel de litio. Vale, y luego tenemos un ánodo y un cátodo, donde los iones de litio irán de ánodo a cátodo o de cátodo a ánodo, en la medida en que la batería esté cargando o en descarga. Descarga, entiéndase, cuando está entregando consumo. Vale, pues de esta forma, ánodo y cátodo. El ánodo generalmente viene siendo de grafito en la inmensa mayoría de baterías. Entonces, el cátodo de cobalto-níquel, generalmente, términos generales. Ya sabemos que la batería convencional, pues bueno, tiene unas densidades energéticas que vienen limitadas, no solamente en la descarga, sino también en la carga, pues por la capacidad que tenga este cátodo de contener iones de litio. Así que se aspira, se apunta a determinado tipo de cátodo, que no sea el de cobalto-níquel sobre todo, porque se sale de la eficiencia. Digamos que ahora mismo vamos hacia una eficiencia energética y este tipo de materiales, pues son materiales que no son eficientes. Así que lo bonito sería ir a un cátodo, pues qué sé yo, por ejemplo, de azufre. El azufre es un buen candidato. Es un material al que van apuntando determinados fabricantes, pero no es tan sencillo como decir, cojo aquí un pedazo de azufre, lo prenso y ya tengo un cátodo. El azufre requiere de determinadas características y esas características es que debe ir en una estructura de andamio, en un andamiaje, donde a partir de ahí, pues sí, sería un buen cátodo. Bueno, pues en Argentina han dado con ese andamiaje y es ni más ni menos que el pelo de vaca. Aquí es donde han cambiado de canal la mayoría. Venga ya, Miguel, ¿qué me estás contando ahora? Bueno, pues no soy yo. Como digo, desde la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, se han ido a abrir patente en Estados Unidos, porque lo han considerado como un gran hallazgo, dado los resultados. Bueno, ¿qué tiene de especial el pelo de vaca? En este caso, lo que tiene de especial es que finalmente llega a esa estructura de andamio. Bueno, lo primero que se dieron cuenta al abrir la bolsa es que aquello desprendía un olor interesante, un olor que alimentaba, un olor que hacía que pudiera cortarse el aire. Vale, pues cogieron estos pelillos de vaca y lo que hicieron fue darle una serie de lavados a nivel doméstico y luego una serie de cocciones. Bueno, la cocción supongo que también sería doméstica, porque en fin de cuentas es ponerlo en agua por encima de 100 grados. Lo que se consigue finalmente con este pelo de vaca, tras esas cocciones y demás, es un biocarbon que conforma una estructura de andamiaje donde se fijará ese azufre y dando unos resultados perfectos como cátodo para una batería. Al final, lo que se consigue con este nuevo cátodo de azufre, porque en definitiva es un cátodo de azufre, lo del pelo de vaca es para la estructura, pero en sí es el azufre. El que entrega las condiciones a ese cátodo, pues se consigue una mayor velocidad de carga respecto a los cátodos convencionales y una mayor estabilidad en los ciclos de carga. Y esto, pues también nos lleva a que tendremos una vida más larga, o sea, una batería más estable es una vida más larga también. Y también te digo, donde hay una gran velocidad de carga, también suele haber una gran velocidad de descarga. Luego entonces se consiguen grandes beneficios con este nuevo andamiaje o con este nuevo cátodo, vamos a decir. Bueno, pues desde la Universidad Nacional de Córdoba nos dicen que esta batería consiste y promete una gran revolución dentro de la industria de la batería. No te lo pierdas, lo están afirmando y nos dicen que si bien no va a ser mañana cuando esté lista, pero en 10 años sí esperan tenerla en el mercado. Y lo que nos dicen es que aunque no llegue a desplazar al resto de las baterías, pero sí que se va a abrir camino. Además lo hablan en términos afirmativos. Sí que será una batería que consiga abrirse camino en el mercado de las baterías, mejorando lo que tenemos a día de hoy. Bueno, lo que sí es cierto es que muchas veces hemos comentado que solamente actuando en el cátodo se pueden conseguir ganancias muy importantes. Aquí no nos dicen, no nos hablan de porcentaje, pero sí es cierto que podrían ser porcentajes bastante interesantes. Pero lo que también abre un nuevo camino es hacia las baterías sostenibles, porque sí es cierto que por ahí van los tiros y al final, pues bueno, digamos que nadie ha descubierto hasta ahora tantas alternativas, ¿no? Para eliminar, por ejemplo, el cátodo de cobalto-níquel. Y aquí, pues en esta universidad lo han conseguido, gracias a este nuevo cátodo, pues adiós al cobalto y al níquel, que desde luego, pues se consideran no eficientes dentro de la industria de la batería. Así que tenemos, por lo tanto, un gran avance. Si nos olvidamos un poco de dónde viene esto, pero que también te digo una cosa, que no es la primera vez que este tipo de materias que vienen del origen biológico, que vienen de restos de algún animal, no es la primera vez que nos lo encontramos, pero incluso en la cosmética, en el champú que nos echamos en la cabeza, nos podemos encontrar placenta, por ejemplo. En fin, la verdad es que si supiéramos con lo que estamos trabajando día a día, pues veríamos que realmente el ser humano tampoco está fabricando de donde no hay, sino que está tomando de donde hay y en muchas ocasiones de restos biológicos que, entre tú y yo, harían vomitar a una cabra. Bueno, pues también lo que nos están diciendo es que este sistema va a abrir una nueva oportunidad para la industria de las curtiembres allá en Argentina. Curtiembres, no estamos muy relacionados con esta palabra, pero por lo visto allí, pues este tipo de restos de la vaca, como por ejemplo el pelo, pues hasta ahora eran desechos y por lo visto debe haber, pues en fin, supongo que toneladas, ¿no? Cuando se están planteando el hacer este tipo de cosas. Así que mira por dónde, no solamente sostenibilidad, sino que además también, pues le viene bien a la industria de las curtiembres argentina. Oye, pues todo en uno y desde luego he creído que debía contar esto pese a que pueda parecer poco serio, pero desde luego sí, también te digo. Si viene de la universidad, si además viene con el respaldo de varios organismos oficiales, si directamente se han ido a patentar a Estados Unidos, y si nos están confirmando además toda esta serie de cosas que hemos dicho, pues he considerado que sería una batería candidata para hablar aquí de ella. ¿Quién sabe? Si esto lo llegaremos a ver en el mercado, desde luego desde la universidad argentina lo afirman y nos dicen que sí, que lo veremos de aquí a 10 años. Bueno, pues como de costumbre, esperaré ver tu opinión más abajo. Por cierto, tenemos directo el domingo, tenemos directo aquí en este mismo canal porque hay tanto asunto al respecto de las baterías de la evolución y del momento a nivel mundial de las baterías y del litio en cuestión, que considero que hay lo suficiente como para que nos veamos tomando un café este domingo a las 19.30 hora de España, aquí, en este mismo canal. ¿Podré contar contigo? Sí, pues aquí estaremos. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo, como decía antes, y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.